Música Bienvenidos a la comunidad de la Sede San Juan del Centro Universitario de Los Lagos a esta actividad marcada en las festividades del Festival Popular de Los Lagos del 2017 actividad que ya va en su cuarta edición y todos muy contentos de poder tener actividades en el Centro Universitario de San Juan es la primera ocasión que la llevamos a cabo pero bueno, me gustaría antes que nada presentar a quien nos acompaña el día de hoy nos acompaña Alicia Cedas, la Tintén UBO de Artes Plásticas, Cultura de México un aplauso para nosotros también nos acompaña la maestra Angelia Zamora, coordinadora de planeación del futuro un aplauso por favor también nos acompaña el ingeniero Gustavo Jiménez Racco en representación del señor rector Aristarco Regalado Pinedo y coordinador de la Sede San Juan de Los Lagos en este momento está en el uso de la voz de la Sede San Imbéz para que nos hable un poco de esta exposición Buenas tardes, ¿está bien todos ustedes? Bueno, les hablo un poco acerca de esta Bienal. Estamos en la tercera edición de la Bienal de Víctora José Atanasio Mamoroy. Lo hacemos en conjunto del Centro Universitario de la Costa Sur y Portugal de Geck. Entonces, es puramente universitario. Este concurso se abrió en febrero de 2016 y tuvimos más de 1.300 fiestas que participaron, de las cuales fueron 80 seleccionadas. Y de estas 80 seleccionadas, el jurado deliberó y seleccionó estas 6. Tenemos un primero, segundo y tercer lugar en la categoría de Nobel Estiradores, que está junto enfrente. Y tenemos un primero, segundo y tercer lugar ya en Artistas Consolidados. Próximamente, vamos a abrir la próxima Bienal. Entonces, si hay algún artista plástico o alguien interesa de la pintura, sean bienvenidos. Gracias por estar aquí. Y también pedimos solamente a María María Zamora, por favor, con unas palabras, vamos a ver el consejo. Gracias. Buenas tardes. Bueno, esta Bienal viene trabajándose desde 1999. Comienza como un concurso de artes de pintura para, como decirlo, renegrar, ¿no? A José de Canazón, un rol, que es un artista de art plan, o sea, es un artista plástico. Y, bueno, se ha venido evolucionando, como ya lo mencionó SAC. A partir del 2013, se convierte en Bienal, que se convierte en un evento de talla internacional, para poder ingresar, que concursen chicos que están en Estados Unidos, ¿no? Principalmente, o en otros lugares que sean mexicanos, y que tengan interés en participar, ¿no? En la parte plástica. Entonces, bueno, reitero la invitación, en el marco de la FIM, de la Feria de Libro, en noviembre, en noviembre y diciembre, se va a presentar el catálogo de esta letra, donde vienen todas las zonas que concursaron, ¿no? Y que sean, como, seleccionadas. Y en febrero, se va a abrir la convocatoria, por si alguno de ustedes está interesado en participar, o conocen a alguien de aquí, de la comunidad, que pueda participar. Buenas partes, de todo. Gracias. Bueno, también le gustaría el ingeniero Gustavo, unas palabras, a nombre del señor director de Estado Corregado Pinedo, dentro de los ciudadanos. Buenas tardes, comunidad universitaria. A nombre del doctor, director Corregado Pinedo, director del Centro Universitario de los Lados, doy la más propiedad que de tu bienvenida a la maestra de cultura, Atanasio Monroy. De igual manera, una disculpa, porque el rector, por su agenda, no pudo estar aquí con nosotros. También le agradezco a Centro Universitario de Costa Sur y a Cultura UDG, permitirnos el honor de presentar esta obra tan importante que nos vincula a la red universitaria, para que podamos conocer lo que se está trabajando en otras áreas del Estado. Pues muchas gracias y bienvenidos, enhorabuena. Gracias a los estudiantes que nos están acompañando el día de hoy, para apreciar esta obra pictórica que el día de hoy se está presentando aquí en su sede, que es un compromiso por parte del Centro Universitario, por parte de la coordinación de extensión, y las entidades de la Administración Central de la Universidad de Guadalajara, como es Cultura UDG, y las colaboraciones que se hacen con los centros universitarios, de poder tener una agenda concreta durante todo el año de actividades culturales, que no sea nada más un tema del Festival Cultural de Otoño Lagos, sino que podamos traer danza, podamos traer teatro, podamos traer también más exposiciones de pintura, que se puedan adecuar espacios para que ustedes puedan tener actividades, que son obligación también del Universidad de Guadalajara, contribuir a la extensión de la educación cultural, y por bueno, que el Centro Universitario de los Lagos, su sede de San Juan, le firmen ese compromiso para que la comunidad de San Juan de los Lagos pueda también venir a disfrutar de estas actividades. En esta ocasión, se programaron cinco actividades diferentes para la sede de San Juan de los Lagos, empezamos hoy, perdón, terminamos el día de hoy, en el taller de periódico cultural, fue un éxito, tuvimos también la oportunidad de programar en la Tierra de los Bordones para este sábado, de la tarde, teatro, tenemos la exposición, tenemos a la Chila Gilbras, y bueno, esto no es una cuestión que nada se queda aquí para el Festival, también hace unos días tuvimos la oportunidad de traer a las argentinas de la Universidad de Guanajuato al centro de San Juan de los Lagos, que fue una actividad prácticamente memorable para la red de San Juan. Creo que Gustavo tuvo el gusto de poder acompañarnos este día disfrutando de los intercambios que tenemos en materia cultural con otras instituciones, en este caso la Universidad de Guanajuato, que es la mitad de honor a esta festival cultural. Pues cada año vamos a tratar de hacer esta dinámica con otras instituciones educativas para que puedan también conocer la oferta que tienen ellos y bueno, esperamos recibir las confirmaciones en estos días de que nos acompañe en la próxima edición. Y sin más, y antes de pasar a escuchar a la Chila Gilbras, que es la banda invitada el día de hoy para amenizar el día y este festival y continuar con la fiesta, pues invito a las autoridades que nos acompañen el día de hoy que pasemos a hacer el corte de listón oficial y bueno, los invitamos de este lado también. Cortamos el listón y ya pueden tomar su copita y nos acompañen. Y bienvenidos a la próxima reunión de la conferencia. Acompáñanos a ver. Acompáñanos a la construcción de un paisaje urbano. O sea, no es un típico paisaje urbano que tenemos en pichos, o plazas, o árboles. Sino tenemos una de construcción. Abramos todo lo que es color y para poner un cuadro abstracto. Aquí lo importante de Chaquelín es que trabajamos en la técnica. Un poco de silencio allá atrás, por favor. Aquí lo importante de Chaquelín es cómo extraer este lenguaje. Lo transformas y lo plazas de una manera diferente y sobre todo satélita. Para lograr este mismo a su lado, un poco encaminado, tienen que usar un fondo tinto. Si se acercan, obviamente sin tocar las piernas, van a poder ver cómo hizo una serie de colores para ustedes tener este color y textura final. Aquí van a ver qué cuadro tiene textura. Les recuerdo nuevamente. Pueden ver, pero no se van a tocar. No se van a tocar. Aquí van a tocar. Los trabajos y los girandos 많amos. Los trabajos y los girandos. Le va a tocar. La persona que ya sea. Sí. Le va a tocar. Pueden ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.